Diciembre 25 Guiado por el Espíritu Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benedad, bondad, fe, mansedumbre, templaza, contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 al 23 Lectura adicional recomendada 1 Corintios 2, 10 al 16 Pablo añade ahora la benedad y la bondad a los frutos del Espíritu. Sin esos frutos es imposible que estemos unidos, no podría haber armonía alguna entre nosotros, porque si cada uno tomase la determinación de ser cruel y hostil con el otro seríamos poco mejores que bestias. Debemos mostrar nuestro deseo de comunicarnos con aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor. En resumen, debemos mantener el amor por medio de la benedad y de la bondad, así como la mansedumbre a la que Pablo hace referencia aquí. Debemos mantener también la templaza, lo que significa que debemos abstenernos de sustraer nada de los demás, vivir vidas sobrias y mantenernos al margen de la intemperancia y el exceso. Por resumir, las virtudes que Pablo menciona aquí son para los cristianos. Es como si dijera, si nos guía el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo quedará de manifiesto y será patente en nuestras vidas. Nos abstendremos de ir dando tumbos como quienes viven vidas disolutas. Seremos veninos y bondadosos con todo el mundo y no abrigaremos iniquidad, engaño o extorsión. Nos daremos por satisfechos color que tenemos y procuraremos servirnos entre nosotros. Vemos, pues, que todo bien procede del Espíritu de Dios. Sin embargo, también vemos que el Señor Jesús es la fuente de la que debemos extraer el agua. Si estamos en Él y le pertenecemos como miembros de su cuerpo, demostrará en nuestras vidas que no nos recibió ni nos reconoció como suyos en vano. Meditación ¿Cuánto dependemos del Espíritu Santo para que produzca virtudes y dones reales y duraderos en nosotros? Pidamos a Dios que nos guíe más con su Espíritu y busquemos amigos sinceros que nos avisen de cualquier palabra o acto en nosotros que sea contrario al fruto del Espíritu. Diciembre 25 Jesús fue despreciado y rechazado en el aquí y ahora para que tú tuvieras el amor y la aceptación del Padre por siempre. Las palabras que está por leer deberían ser incluidas en toda celebración de Navidad. Ellas expresan el resultado glorioso de la venida de Cristo a la tierra. Él experimentó el pesebre, la huida a Egipto, el diario sufrimiento de tener hambre y no tener hogar, el rechazo de las autoridades religiosas, la deslealtad de sus discípulos, el juicio injusto, la cruel muerte y la tumba para que tú tuvieras lo que estas palabras expresan. Él vino y sufrió todas estas cosas por ti y por mí, para que tuviéramos por siempre lo que nunca podríamos haber ganado, merecido o alcanzado por nosotros mismos. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió y aún resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo, la tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo harto, ni lo profundo, ni cosa alguna, en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 8.31-39 Siéntate enfrente de tu árbol de Navidad y lee estas palabras en voz alta a tus seres queridos para que recuerdes de qué trata la historia de Navidad. Recuerda que Jesús voluntariamente sufrió rechazo e injusticia constantes para que experimentáramos el inalterable e inquebrantable amor de Dios por siempre. Recuerda que Él sufrió rechazo para que nosotros conociéramos el amor constante. Recuerda que Él merecía ser amado, pero fue rechazado para que nosotros que merecíamos el rechazo fuéramos eternamente amados. Recuerda que Él estuvo dispuesto a someterse al frágil y cambiante amor de sus discípulos para que nosotros conociéramos el amor fiel e infalible del Padre. Recuerda que Él soportó la separación para que nada pudiera separarnos del amor del Padre. Mientras recuerdas estas cosas, recuerda también esto, si Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo para que conociéramos su amor, no es lógico que nos dé también en Él todo lo que necesitamos. La promesa de la historia de Navidad es amor inquebrantable y provisión para cada necesidad. Eso es digno de celebrar. Para marconizar y ser alentado, Juan 10, 1 al 18.